Yo me voy a enojar con ustedes. Ay, ay, ni que fueron cosas tan caras. Están muy lindas. Se le van a ver padrísimas. Sí, si de por sí todo el mundo se le queda viendo así, imagínate lo arreglado. No, 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 perdón, te voltean a ver a ti porque tú eres la famosa. Ay, qué horrorosa. Bueno, como sea, ¿eh? Ya no me la consientan demasiado porque luego a ver quién. El agua. Oigan, ¿dónde quieren comer? Vamos por aquí, nos vamos al hotel. No, vamos por aquí, de hecho, me dijeron que ahí hay comida bien rica. Vamos a ver el menú. Ah, pues ahí puede ser. ¿Puede ser? ¿Qué? ¿Qué no puede ser? No puede ser. ¿Qué pasó? Que se me olvidó el cepillo del pelo. Ay, Fernanda, ¿lo necesitas en este momento? Sí, ahorita lo necesito. Pues si quieres vamos a comprar uno, mira, ven. Sí, vamos a comprar uno. Fernanda, ¿qué te pasa? Espérame. No, 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 no. ¡Vale, sí! ¡Vale, sí, aquí, ven!